El plan de mantenimiento invernal, año 2021, lo queríamos presentar de esta forma porque a mis espaldas están todos nuestros compañeros que obviamente ellos son realmente los que ejecutan el plan invernal. Son los responsables en cada tramo, en cada lugar, son las personas que a las 3 de la tarde, 10 de la noche, 2 de la mañana tienen que estar en la ruta sacando nieve o auxiliando a alguien que se haya podido quedar cruzado en la ruta. Es un programa que este año vamos a incrementar con más equipo, ya hemos dispuesto a dejar un barra de nieve en forma permanente aquí en esta zona para que esté trabajando en todo este sector, entre Esquel y Trevelin, el aeropuerto. Sabemos que tenemos los vuelos por la noche, entonces hemos dispuesto a incrementar la cantidad de equipos justamente para tener una respuesta mucho más rápida, más contundente. Hicimos trabajos en el verano, en la ruta 259, que seguramente nos van a ayudar a tener una mejor seguridad en el tránsito para este invierno. Así que bueno, está todo preparado y ya llegarán las nevadas. ¿Cómo se complementan con el operativo que hace Vialidad Provincial? Vialidad Provincial, ellos tienen su operativo, como nosotros armamos el nuestro y después, bueno, a medida que avanzamos vamos coordinando acción. Ustedes se acordarán que allá a fines de abril, tuvimos, fines de marzo, perdón, tuvimos una reunión regional de todas las vialidades de la Patagonia, de Vialidad Nacional y hemos dispuesto justamente a trabajar en el mantenimiento invernal por corredores. Es decir, ya tomamos el corredor Esquelo-Ariloche como un corredor donde estamos sumando equipos, ambos distritos y obviamente una acción mucho más coordinada que vamos a poder garantizar que ese corredor no se interrumpa como pasó el año pasado. ¿Ya se ha invertido en el parque industrial, en ese sector que se le destinó? En el parque industrial empezamos a hacer las obras como nos habíamos comprometido. Esto se lo comunicamos hoy a la mañana al señor Intendente. Vamos afianzando ese pedido que hicimos el año pasado para poner nuestra base invernal ahí en el parque. Y respecto a agregar mayor cantidad de equipos, esto lo quería resaltar fundamentalmente, llevarle la tranquilidad a los usuarios que tanto en la ruta 25 como en la ruta 40 estamos disponiendo de más máquinas, más barra de nieve y más personal justamente con este fin. ¿Qué cantidad de maquinaria específicamente estará abocada al operativo invernal? ¿La ruta 259 también? Imagino otra vez el Inigel. La ruta 259 que es nuestra, por supuesto, va a estar atendida toda la ruta 259, desde el empalme de la 40 hasta aquí. Y el año pasado, para que más o menos podamos dimensionar, estuvimos trabajando 4 barra 5 barra de nieve. Hoy vamos a tener 8 barra de nieve trabajando y se están agregando más motoniveladoras. Así que bueno, obviamente seguimos, vamos a seguir con la solución salina como un sistema antihielo. Así que bueno, sí, realmente creo que vamos a poder brindar una muy buena respuesta este año.